Gracias Pablo, encantado de encontrarte. Fue verdaderamente una sorpresa para mí, como ya tuviste. Muchas gracias, para mí siempre fue un placer y sigue siendo el hablar con ustedes. Gracias. Gracias Pablo. Un saludo. Un lindo vuelo, no me queda la menor duda que van a ser todo un éxito en el próximo Festival de la Canción de Viña del Mar. Un grupo realmente de lujo para nuestro país. Bueno, muchas expectativas para el fin de semana en espectáculos. Gracias. Bueno, gracias a ti Pablo. Claro que sí, a un montón de espectáculos, así que a pasarlo bien, a aprovechar este verano, a salir y a disfrutar de la enorme cantidad de panoramas que tenemos. Nosotros nos vamos a una pausa, no se vea nuestra sintonía. Ya volvemos para contarles que la meta inflacionaria del año se cumplió con holgura. Y PC del 2001 es el tercero más bajo de la historia de la medición. Ya volvemos y le contamos todos los detalles. Porto de Money, trabajando en verano pa' ganar algo de plata. Sin un peso en los bolsillos y sin plata para nada. Venga ese dedo y gana una mesada. 800-360-360 Nuevamente, cada vez que llames por el cobro revertido en tel, podrás ganar todos los días mesadas de 50 mil pesos por todo un año. Marca, marca y gana una mesada. Y recuerda, desde un teléfono móvil, antepón el 1-2-3 al... 800-360-360 En tel. Tic-tac, tic-tac. ¿Sabía usted que 22.000 médicos de Estados Unidos, o sea, muchos más que todos los médicos que hay en Chile, participaron en una investigación de la Universidad de Harvard, que comprobó que el uso regular de bajas dosis de aspirina prevenían los problemas del corazón? Aspirina, en Chile como en todo el mundo, rápida y segura acción contra el dolor de cabeza y el refrigo. Consulte a su médico, él sabe lo que es bueno para usted. Tic-tac, y si es de Bayer, es bueno. Sientes hace mal el día y ves que no camina, no termines por el piso. Toma a café aspirina. Si la cosa no funciona y te mata la rutina, si te duele la cabeza. Toma a café aspirina. Cáfia aspirina alivia el dolor de cabeza y levanta el ánimo. Si es Bayer, es bueno. ¡Oh! ¡Ay, qué lazo! ¡Oh, miren! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí voy, ahí voy! Con la nueva promoción, danqui, millones de sabores y todos ganan. Solo tienes que guardar y juntar las dos mitades de los billetes y ya ganaste. ¿Todos los danquis? ¡Tas billetes! Solo tienes que encontrar... ...tú, otra mitad. ¡Guau, lo callo! ¿Hola? Hay 100 millones a repartir. ¡Volví a ganar! ¡Cajea tus premios en cualquier local, se me pague en todo Chile! ¡Gané un millón! ¡Llévenme aquí! ¡Qué buena idea se me ocurrió! Hey, darling, take me higher, you're my next one. Wow, 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 wow. Kiss me, baby, my next. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Next dejó la crema y se quedó con lo más rico de la leche. Nueva leche descremada Larga Vida Next. Es Larga Vida y es más rica. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a dejar la crema? Es todo eso junto y mucho más cerca. Es Punta del Este. Es Uruguay. Pasé momentos súper difíciles en mi vida. Me di cuenta que no me podía quedar ahí, o sea, que tenía que cambiar de actitud, cambiar, ver la vida de otra forma. Crie sola a mi hija y tú puedes ver ahora, o sea, ella está estudiando Derecho en la Católica. Los milagros siempre los tenemos día a día, o sea, minuto a minuto. Siendo positivos, vas a verlos siempre. Supone que después de un día nublado, vas a brillar el sol de todas maneras. Eso, el querer es poder. Oye, ¿vamos al agua? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! No, si no tengo calor. No ocultes tu cuerpo. Ahora existe Adelga Azul Fibra. Adelga Azul Fibra es un efectivo cereal con fibra dietética que te ayudará a regular la digestión y a conseguir una mejor figura. Con Adelga Azul Fibra, ahora es más rico sentirse bien. ¡Vamos, vamos! Diciembre nos trajo sorpresas. El último mes del año registró una variación negativa del IPC del 0,3%. Los más contentos, por supuesto, son los deudores en UEFE. Sin embargo, esta cifra tiene su lado malo, pues evidencia que la gente no está comprando. Un IPC negativo siempre es una buena noticia. De hecho, los deudores en UEFE tendrán un alivio para sus bolsillos, ya que la unidad de fomento bajará casi 49 pesos en los próximos 30 días. Para el gobierno está, además, la posibilidad de seguir creciendo con una inflación controlada. La novedad de hoy día es que frente a una baja demanda que ya sabíamos, la inflación ha cedido. Y esto, por tanto, abre las puertas a una mayor reactivación sin inflación. Ahora, respecto de cómo impulsar esa mayor reactivación, existe un conjunto de elementos. Uno de los cuales ya es propio del funcionamiento de la economía, como les insisto, por cuanto una menor inflación significa mayor el poder de compra de los salarios y eso implica, cierto, una mayor demanda efectiva. Aunque los sectores educación, salud y recreación sufrieron alzas en diciembre, tuvieron mayor caída del consumo interno. En parte uno lo puede ver a través de ciertos ítems. Por ejemplo, vestuario tuvo durante el año pasado una caída en sus precios superior a 4%. Eso en el fondo muestra que muchas tiendas, frente a la dificultad para poder vender los productos, finalmente tuvieron que rebajar los precios, adelantar liquidaciones. Eso muestra justamente a un consumidor bastante temeroso. A nivel macroeconómico, el IPC negativo de diciembre y la baja inflación del 2001 podrían llevar al Banco Central a bajar de un 6,5 a un 6% la tasa de interés. Y de las noticias económicas nos vamos a un resumen de las principales noticias que le entregamos en esta edición. Nuevo asalto a transporte de valores. Delincuentes esperaron el vehículo toda la noche para cometer el violento atraco. Trágico incendio de Estación Central revela pobreza y hacinamiento en que viven miles de chilenos e inmigrantes peruanos en la capital. Sorpresivo IPC en diciembre, menos 0,3% Para ustedes, Archivos en VHS, su canal Archivo de Siempre.